Esto amigos que tienen en pantalla, esto que tienen en pantalla es PORNO Un link que siempre tengo a la mano donde literalmente están catalogados todos los juegos de Steam Todos, U-Torrent de color azul Y desde aquí se pueden ordenar por precio desde el más alto Por ejemplo que luego luego sale el ADR Labeling Game Chingadera de juego, no lo compren a la basura Se pueden literal organizar todos los juegos desde fecha de lanzamiento O sea digamos desde el juego, un juego que se lanzó hoy Que se llama Virus Crisis, estrenó Nadie habló de este juego pero se lanzó el día de hoy Y obvio si te vas a la última página estaríamos viendo el primer juego El juego más viejo que hay en Steam Que sería Carmageddon Max Pack ¿Mil novecientos noventa y siete? Hay cosas curiosas, cosas cagadas Vamos a ir, vamos a comprar, vamos a gastar dinero otra vez En el juego que esté peor calificado El que tenga las peores calificaciones de todo Steam Hasta el final amigos En el submundo, en el mercado negro de Steam Tenemos los juegos peor calificados Y el juego peor calificado de todo Steam Se llama Airport Simulator 2014 Se ve bonito ¿No? O sea igual la idea de hacer tu propio aeropuerto aquí en Magnat Igual suena bien vergas Y entre las calificaciones Reseñas generales El diez por ciento de las reseñas son positivas nada más Es decir El noventa por ciento de las personas que compran este juego Dicen que está de la chingada Yo la verdad quiero hacer mi propia aerolínea carrillo Hay comentarios como de Si queréis tirar siete euros Tenía descuento cuando lo compré A la basura Es vuestro juego Lo adquirí mediante un bundle Y sinceramente ¿Cómo pueden venderlo a quince euros? Básicamente el juego consiste en Lleguen un avión Le dices en que puedes aparcar Luego vas cogiendo distintos vehículos Ay no Llegó a mi mente esa imagen Donde el Hulk se está cogiendo un camión Una mierda No tires el dinero Los españoles están diciendo Que no desperdice mi dinero Que sea cuidadoso Y que no gaste mi dinero ¿Saben qué es lo que voy a hacer ya amigos? Me voy a gastar Mi dinero Así es Airport Simulator 2014 Aquí está No ha recibido ninguna noticia desde 2013 Es decir Ya literal sacaron el juego Y les valió verga Ahí les va nuestra chingadera de juego Vámonos Tengo mucho miedo de abrirlo Porque luego hay juegos que abres Y se te juegue toda la pese Y se te queda tragado todo A ver qué A ver qué pasa Uff No hace nada Se queda congelado así el juego Cuando lo intento poner en modo ventana Se queda todo hecho mierda bro Bienvenidos a otro juego Que me tardé cuatro días En poner en modo ventana El menú no es nada del otro mundo Pero creo que está Aquí te dicen básicamente Que te van a dar un aeropuerto Que está en la chingada Pinches aviones se caen a pedazos Todo mal Todos se andan quebrando a las azafatas No Los gráficos no tienen nada de especial Igual esta clase de juegos Son para gente de nicho Es decir No es como que todo el mundo así Todo el mundo Se dice ¡Sí! ¡El nuevo simulador de aeropuerto! ¡No! ¡Babá! ¡Compra esta mierda! Ok Creo que estoy empezando A ver donde está el problema de esto Que lo único que puede ser Upgradeado Aumentado de nivel Son los autos Estoy en estos momentos Estacionando Y mientras estaciona Que ya han pasado como cuatro años No puedo hacer otra cosa He esperado cinco minutos Para que salga esto Tengo que poner el túnel Para que puedan pasar los pasajeros No se si se habían dado cuenta Pero desde que estás en el menú Hasta que estás jugando La música del juego Es exactamente la misma Como vas a estar aquí Esperando ¡Horas! A que pase algo de acción Lo que yo te recomiendo Es tirar las opciones Y mandar la música A chingar Y poner tu playlist Con la que te pones A trapear la casa A ver ahí te ve Hija de tu puta Pero la puta madre Creo que ya trabé todo No la puta madre Esto no va bien No Ay no 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 Ok gente El aeropuerto marisco Ya se nos descompuso El pinche túnel Así que nuestro asesor Les va a llevar El coche Hasta allá ¡Písale mamahuevo! ¿Dónde están estos traileros Pericosos y cocaínómanos Cuando se les necesita la puta ¡Mete quinta gilipollas! ¡Mete quinta! Ahora hay que manejar El camión que lleva El equipaje El pinche bueno Nomás lleva dos horas De retraso No pasa nada Que no hay algo mejor Que ir al aeropuerto Y perder toda tu puta vida Me imagina el guay Que maneja esto Los controles de esta madre De todo nervioso Así de ¡Pues! Ahora la única tarea Que se me hace tarde Es llevar el bus Hasta el gate Vámonos La pinche ruta 4 Hijo de tu puta A ver señores pasajeros Me vale verga Que traigan audífonos Ahí les van Mis mejores cumbias Que falta de respeto Que traigan audífonos Júmense Los mejores éxitos De grupo ¿Cuál? Ahora tengo que llevar Otro autobús Esto solamente se trata De llevar autobuses Diferentes Hasta los aviones Pinche autobús De la limpieza Este autobús Va cargado Con 25 chachas Así 25 chachas Listas para la acción Entrenadas en Rusia Tanto puedo Para un pinche avión Yo pensé que nomás Llegaba Ni se estrellaba Ni ya Ahora tengo que reparar El gate Seguramente se trata De manejar Otro puto cam... Oh ¡Pinche cámara! ¡No se ve! Es decir Todas las acciones Que se hacen En este juego Solo consisten en Agarrar un pinche camión Que está hasta Casa de la V Hasta San Gargarito Arrinconado Y tener que llevarlo Hasta donde está el avión Y luego hacer lo mismo Con otro camión Y luego con otro Y luego con otro ¡Pajé tanto wey! ¿Por qué no nomás Compran un pinche camiónzote acá? Así grandote Ahí meten Todas las chachas Los técnicos La limpieza Ahora hay que llevar de vuelta La camioneta Que ya había traído Hasta el garage Todas las pendejadas Que trajimos hasta aquí Ahora hay que llevarlas de vuelta Ya se van los técnicos Directo Para echar Unas pinches tortas De jamón de puerco Y echar la reta Atrás del Atrás del aeropuerto Porque ya hice Todas las acciones Que me pide Todo está hecho Pero Pero igual No pasa nada Supongo que ahí Es donde radica La paciencia En este juego Ahora tengo que esperar A que esta pinche gente Haga su trabajo Hijos de Mira ¿Qué horas? Hijo de tu puta Me voy a prender Un cigarrito ¡No! ¡La puta madre! ¡Ya llegó otro! ¡No! ¡Son mexicanos! ¡La puta madre! Creo que precisamente Era de esto De lo que se quejaba Mucha gente Puedes manejar Un chingo de camiones Lo que tú quieras Pero solamente Puedes hacer eso No puedes manejar Ningún aspecto técnico Ni de las salidas Ni de las entradas De los aviones Solamente Manejar camiones De un sitio a otro De punto A A punto B Antes de que se acabe El tiempo Y una vez que ya lo hiciste Te tienes que volver a esperar Tres putos años Hasta que te asignen Otra tarea Y de mientras Te puedes rascar Un huegueriski ¡Ay no! ¡Qué hueva! Miren amigos Yo no tengo un aeropuerto Todavía Pero estoy seguro Que hay cosas Como el manejo De los camiones Y las mejoras Que seguramente No se hacen así En la vida real Otra cosa Es que para hacer Un simulador Las físicas De los autobuses Y todo eso No es buena No se si se dieron cuenta Pero el pinche autobús De las maletas Se me iba volteando Y se me iba haciendo mierda Nadie te explica nunca De donde vienen los aviones Ni por qué Ni para qué Ni que pinche avión es Y no puedes controlar Nada sobre el despegue Y el aterrizaje El abordaje De los pasajeros No hay factores No se De clima Realmente No es un simulador De aeropuerto Es un simulador De camiones Y servicios Para aviones Aún así Ni siquiera creo Que en la vida real Se haga de esta forma Entonces Estoy completamente de acuerdo En que no es un juego Nada interesante Y la verdad Es que si te aburre Como a los 25 minutos Más o menos Pero también debemos De considerar el hecho De que pues vale 100 barros Cabrón en memes No se si para los españoles 5 euros Sea un chingo Y este juego Lo valga Es verdad Que no vale la pena Lo siento Pero es la verdad El juego Es muy sencillo Les convendría Cambiar su modelo De negocio Voy a hablar De modelo De negocio Cállate Así que ahora Es mi momento De pasar a los Anales De la historia Seré el primer Latinoamericano En escribir Una reseña De este juego Este Este hijo Le hizo una reseña Y solo le puso Bebecita Hora de ser objetivo Y guiar a los futuros Compradores A elegir sabiamente A saber en que gastar Su dinero Y a tener un mayor Conocimiento En la cultura De los videojuegos No pss Está chido Porque al chile Nunca había Viajado En avión Jaja Bien recomendado A favoritos Welcome To New Full User Like Y suscríbete Para más Asjas Atención a todos Los forniters Atención a todos Los forniters Ninja Necesitaré tu ayuda Deja de poner el código De otros youtubers Que ya son super recos Famosos Tienen barcos Putas Y mucho crack En la tienda del fornite Utiliza el código MAU GUERRERO Así es El pastorcito De la sierra de Oaxaca Que empezó criando ovejas Llegó a ser presidente Y propuso las leyes de reforma Ayuda a Ninja A alcanzar la victoria royal Y utiliza el código MAU GUERRERO Con doble A En la tienda del fornite Gente noticia gamer Rápida Resulta que ya me devolvieron Mi cuenta de twitter Por fin de hecho Las dos cuentas que tengo Si quieren ir Y amablemente Seguirme Olerme los huevos En el twitter Aquí están las cuentas Para que vayan y me sigan Ya que ahí siempre estoy haciendo encuestas Para saber lo que les gusta Doy adelantos De mis próximos videos Y anuncio siempre Que estoy en directo Así que vale mucho la pena Para que tengamos Un contacto Sexual Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!